Yo, Manny Montes. Ya tú sabes mi gente, aquí Bailingo junto con Matty & C. Dándole un saludo a Santos Rap. Están en Argentina, salen por Santos Rap. No lo van, ¿cómo te dicen? No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Porque lo mejor. Está grosso. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Santos Rap. ¿Qué es lo? Santos Rap. Mi chingai. No se lo pueden perder, Santos Rap. Mi chingai. Bailingo. Este es Miami. Argentina. Tú sabes que te esconda. Recuerda que la tierra redonda. Dele pecho a la situación y haga lo que le corresponda. De a lo más alto, a lo profundo del mundo. El Santos Rap. Santos Rap. Mi gente, esto está joven. Omnipotente. Omnipresente. Ha. Ten eso en mente. Antes de que tú pienses ya sabes lo que tú vas a pensar. Y tú crees que deshumano tú puedes escapar.